Hola, caballeros, gracias por continuar con nosotros. Están viendo el trip de Maconi. Hoy llegando ustedes desde el viejo San Juan. Y aquí, donde quiera que uno mire, en cualquier dirección, las vistas son impresionantes. Bueno, pero el trip continúa con una gran entrevista. La semana pasada estuve conversando con el diseñador internacional Nono Maldonado. Pues hoy les tengo la segunda parte de esa gran conversación y yo estoy listo. Así que vamos a verla de inmediato. Aquí va. Otra pregunta que tenía para ti, Nono, como artista que eres, como puertorriqueño, que has vivido tantas etapas de la vida en Puerto Rico y de la gesta artística en Puerto Rico. Este momento que estamos atravesando con tanta incertidumbre por cuestiones de salud, por asuntos políticos. ¿Qué tú crees que va a crear en una próxima generación de artistas? ¿Ves algo sucediendo que viene? Yo creo que no es que va a suceder, es que está sucediendo. ¿Qué pasa? Este encerramiento ha dado rienda suelta a muchos artistas, a encerrarse, a enfocarse. Y yo veo una serie de desarrollos en todas las disciplinas muy interesantes. Y yo sí creo que, sencillamente, después de la hecatombe que hemos pasado, que estamos pasando, viene siempre, después de la tormenta, viene la calma, la tranquilidad, el sol sale de vuelta. Y entonces, pues sí, definitivamente. Hay mucho interés, muchos muchachos jóvenes, muchas mujeres jóvenes haciendo un nuevo arte, atreviéndose, rompiendo barreras. Y siempre ha pasado que todo el mundo se liberó, ¿no? Viene la gloria después de todo esto. Bueno, tú regresas a Puerto Rico, de Nueva York, a mediados de los años 70, ¿no? Yo regresé a Puerto Rico en el 76. Que también eso fue una época en que estaban pasando muchas cosas social y culturalmente. En el 76, pasaban cosas más, más antes de los 70. En el late 60, 60, 70, ese es cuando era la explosión, que yo le llamo la belle époque de Nueva York, en donde pasan todos los grandes diseñadores de muchas, de muchas disciplinas, incluyendo de moda, obviamente. Ahí sale Ralph Lauren, ahí salen muchos Calvin Klein. Todos esos diseñadores salen de esa época. ¿No, no, Maldonado? No, no, Maldonado sale de esa época como editor primero y luego como diseñador. Y la verdad es que sí, explota algo después de ciertas partes que económicamente afectan, políticamente afectan y luego siempre hay un volver a renacer, ¿no? ¿Y a ti cómo te ha afectado tu proceso creativo, todos estos momentos que hemos estado atravesando? A mí me ha añadido tiempo para seguir haciendo más cosas. Sí, no, yo no he parado, yo no he parado. Yo sigo trabajando en mis proyectos, en mis diseños de espacios, en mis muebles, en mis fotografías. No, yo no he parado, no pienso parar. Muy bien, muy bien, falta mucho por hacer. Definitivamente. Oye, no, no, ¿sabes? Ahorita me preguntaban, Carlos Maconi, ¿tu viste? ¿Viste de Nono Maldonado siempre? Siempre he visto de Nono Maldonado, mira, estas guayaberas que no sabe ya. Más le vale, más le vale. No es que yo sea guapo, ni que yo sepa vestir, es que tengo de Nono Maldonado, que me da la mejor ropa para yo lucir lo mejor que pueda. Y así vas a continuar siempre. Ya saben, ya lo saben. Pues, Nono, otra parte de todo este gran proyecto, de esta gesta de moda, es que los fondos usualmente van destinados a una causa benéfica, al menos en el caso de tus desfiles y tus proyectos. Desde 1985, Marielin Reinhold, Marielin Moro, la dueña de las tiendas Reinhold de la joyería, ella es la que me lleva a empezar a hacer mis colecciones a beneficio, en ese entonces era del Hospital Pediátrico Universitario. Siempre era benéfico. Siempre era benéfico porque creo que sencillamente es necesario. Es necesario en una sociedad en la que vivimos, donde hay tantas necesidades. Y además es muy lindo de presentar belleza para ayudar a darle esperanza a otra gente, entonces, o a artistas, o a niños, en fin. O sea que es bien importante. Te quería preguntar acerca de las colaboraciones, porque los proyectos que tú desarrollas no se pueden hacer solos. Estábamos hablando, por ejemplo, de cuando tenían la época de los desfiles, los afiches te los preparaba un artista, un colega tuyo en otras ramas, que es el arte gráfico. Bien importante. Definitivamente estas cosas no las hace uno solo. Son tanta gente que colaboran bajo la dirección mía, por ejemplo, para poder hacer esto. O sea, un sinnúmero de personas con gran talento también que sencillamente traen vueltas. Esas conexiones y colaboraciones son maravillosas porque te añade otro aspecto al enfoque tuyo. Pues no, no. Un gusto siempre verte, un gusto conversar contigo. Felicitaciones nuevamente por esta retrospectiva y todo lo que representa tu carrera. Y vamos a estar pendientes a lo próximo que vas a hacer, porque como bien dijiste, tienes muchos planes. Gracias por invitarme a tu nuevo El Trip de Maconi. Fantástico y mucho éxito. Gracias por montarte en mi trip. Seguimos con más. Muchísimas gracias a Nono Maldonado, sinónimo de elegancia, de caché, de glamour. Yo comencé mi carrera modelando para Nono Maldonado en el San Juan Fashion Week. Todavía visto de Nono Maldonado. Gracias por el vestuario, Nono. Y definitivamente en esa exposición se puede ver lo que ha sido una gran carrera y una trayectoria tremenda. Bueno, nosotros continuamos con el programa. En breve tenemos que hacer una corta pausa, pero les pido que no se vayan porque les tengo algo bien emocionante al regreso. Ya volvemos.